En Radio Guatapurí hablan los funcionarios públicos. Y a esta hora el contacto es con el defensor nacional del pueblo, el doctor Carlos Camargo Aziz, a quien hemos llamado precisamente porque acaba de publicar una columna en varios medios de comunicación, entre ellos el tiempo, donde alerta sobre la necesidad de reformar la ley de víctimas. Doctor Camargo, bienvenido a Radio Guatapurí, muy buenos días. Muy buenos días, Andrés. Un saludo muy especial a todos los radiovivientes de Radio Guatapurí y, por supuesto, a la mesa de trabajo. Doctor Camargo, ¿por qué es necesario reformar dicha ley, la ley de víctimas? Bueno, somos conscientes de que efectivamente esa ley se quedó en el pasado. Esa ley se remonta al año 2011, estamos hablando de casi 13, 14 años, donde todos los procesos de reconocimiento en los derechos de las víctimas, hay que actualizarlos y hay que darle un enfoque, sobre todo el enfoque, el enfoque que tiene que ver con los derechos económicos sociales para las víctimas del conflicto armado, donde también hay que incluir el enfoque interseccional y el enfoque de derechos humanos en la ayuda humanitaria. aquí hay que tener claro de que efectivamente las personas deben ser protegidas, las personas víctimas de desplazamiento forzado transfronterizo, los reconocidos los militares como víctimas del conflicto armado. También hay que diseñar programas para atender a los niños, niñas, adolescentes que son el radio de acción como víctimas del conflicto armado en sede o en punto de reclutamiento forzado, de manera de que hay que darle un enfoque mucho más dinámico en el sentido de que debe haber una reparación real integral de las víctimas. Y esa reforma que usted propone, doctor Camargo, defensor del pueblo, ¿ayudaría un poco a que el tema de las indemnizaciones fuera más eficiente? Porque esa es la gran queja por parte de las víctimas, por lo menos aquí en esta zona del departamento, gente que lleva esperando años para que el Estado se acuerde de ellas y no ocurre nada. Muy importante esa inquietud. Hoy por hoy, transcurridos 13 años de la expedición de la ley 1448 del año 2011, encontramos de que el reconocimiento en términos de reparación, de indemnizaciones, ha sido un saludo a la bandera. Necesitamos darle una real dimensión, necesitamos darle más dinámica al tema de la reparación integral de las víctimas. Somos conscientes que no solamente los que están en el ordenamiento jurídico de justicia transicional, son los que tienen que ser reconocidos como víctimas. También hay que buscar una armonización entre los distintos estándares de derechos humanos, y me refiero al estándar de reparación integral, justicia, reparación simbólica, memoria, garantías de no repetición, y también los que están incluidos en justicia y paz. De manera de que lo que se busca con este proyecto de ley es precisamente enriquecido, es que sirva de visita entre los distintos ordenamientos jurídicos que tienen como eje central las víctimas del conflicto armado. Otro aspecto que es muy importante y por eso llamo la atención es la precaria implementación o muy baja implementación en términos de víctimas que contempló el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. De manera de que el llamado estremecedor al Estado y a todos los actores de la sociedad civil es a que efectivamente nos movilicemos bajo un concepto mucho más dinámico de lo que son la real dimensión de las víctimas del conflicto armado. Doctor Camargo, la ley de víctimas que surgió, digamos, como parte de esa responsabilidad del Estado por darle solución a las víctimas que superan los 10 millones de pesos, ya ha tenido varias reformas, una de ellas donde se amplió su vigencia en 10 años. ¿Por qué en este sentido es necesario hacer otra reforma? Mire, es muy importante, efectivamente se hizo una reforma para concederle una prórroga, un tiempo, a la ley de las víctimas y de restitución de tierras. Sí, efectivamente cualquier esfuerzo fiscal, cualquier esfuerzo financiero y presupuestal que se haga siempre va a ser insuficiente. Hoy tenemos un universo de víctimas de aproximadamente 10 millones de personas y los 135.5 billones de pesos que representan el esfuerzo fiscal que se han hecho por los gobiernos nacionales desde el año 2002 hasta la fecha, es insuficiente y de hoy al 2031, como lo decía y lo registraba en la columna después de un estudio juicioso y acusioso que hicimos desde la Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría a las Víctimas. Se requieren de 252,4 billones, cifra que equivale en términos comparativos al 22% del presupuesto general de la Nación. Lo que les quiero decir es que hoy las víctimas tengan una real dimensión que el Estado le está haciendo no solamente un reconocimiento, memoria y solidaridad con las víctimas, sino que le está haciendo un reconocimiento real y efectivo a los derechos que las víctimas tienen, dentro de los cuales está de manera preponderante y prioritaria la indemnización y la reparación integral en términos económicos y también en reconocimiento de los perjuicios morales generados por el conflicto armado. Doctor Camargo, lamentablemente hay muchas personas que han cogido el tema de su condición de víctimas como su modus vivendi. En este departamento lo evidenciamos. Personas que llevan, caramba, fueron víctimas hace, ¿qué? 20, 30 años y todavía esa es su manera, su carta de presentación, su cédula de ciudadanía. ¿No debiese existir también una caducidad para esto? Para decir, bueno, hasta aquí llegó la víctima, ¿se le ayudó a salir de su condición y hoy su vida, su condición, ha cambiado como tal? ¿No debieran existir esas limitantes en la ley o existen? Oriéntanos un poco. Sí, es un aspecto muy importante porque si bien es un delito o una situación, excúsame, una situación imprescriptible en lo que tiene que ver con el reconocimiento, la asistencia, la atención y la reparación por parte del Estado tiene que tener, es finita, tiene que tener un límite, tanto en los recursos, porque si no, no existieran recursos para suplir o para asistir a esa indemnización y por eso es que nosotros le damos un enfoque de derechos económicos, donde también le exhortamos a los agentes territoriales a que efectivamente exista una prioridad en la atención, pero sobre todo también en lo que tiene que ver con la asistencia por parte del Estado y me quiero repetir de manera puntual a que debe existir un esfuerzo por parte de las autoridades en lo que tiene que ver con los presupuestos tanto municipales como departamentales en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Por eso es que nosotros en el proyecto de ley establecemos la verdadera caracterización de las víctimas, donde la víctima o los familiares de las víctimas establezcan cuál es su prioridad, si ellos quieren que el Estado los los indemnice o los repare con un proyecto productivo, o si efectivamente quieren por una sola vez una indemnización de orden económico, o si efectivamente para ellos solamente basta o bastaría con un reconocimiento simbólico sobre la situación ocurrida, en este caso, en el marco del conflicto armado. Es el defensor del pueblo, Carlos Camargo, a propósito de esta reforma que está proponiendo Andrés, reforma la ley de víctimas. Finalmente, doctor Camargo, cuéntenos cómo va el proyecto de ley, es decir, en qué debates lleva ya en el Congreso y cuánto le hace falta para volverse, para que esta reforma sea aprobada. Bueno, muy importante porque se da la oportunidad, hoy que se está conmemorando, que estamos conmemorando el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad en las Víctimas, para decirle al país y a la opinión pública en general, que el proyecto de ley 358-2024 de Cámara va para un tercer debate en la Cámara de Representantes, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de manera que es el proyecto de ley a iniciativa de la Defensoría del Pueblo, donde han concurrido las diferentes bancadas del Congreso de la República para expresar, no solamente el acompañamiento, sino solamente también la manera como han enriquecido el proyecto de ley, porque conscientes de que efectivamente esto es una premiante necesidad en atención, protección y reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Estamos en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de manera de que esperamos surtir estos dos debates para que sea el sueño se haga realidad y que sea la líder de la República. Defensor, ha sido usted muy amable con nosotros, como de costumbre, le deseamos un buen resto de día y que este proyecto sea aprobado. Un saludo muy especial realmente a todos los, a toda la audiencia de Raúl de Guatapurí, un saludo muy especial. Carlos Camargo, defensor del pueblo, Límedes. Sí, señor, yo sí pienso, Andrés, que en efecto la ley obsoleta, los años pasan y las cosas van cambiando, pero con cualquier ley, con la pasada, con la reforma, le ha quedado grande al Estado el tema de la atención a las víctimas, por lo menos ciento por ciento. Las inconformidades son impresionantes por parte de la ciudadanía, por parte de quienes han sido víctimas del conflicto, tanto de la guerrilla como del narcotráfico o de la misma delincuencia como en el país. Sí, le me decía un tema que se nos quedó en el tintero por temas de agenda, es el tema del esfuerzo presupuestal, indemnizar a diez millones de víctimas del país, eso, el último cálculo decía que se requerían alrededor de casi ciento cincuenta billones de pesos, de pronto me quedó corto porque tantas víctimas con tantas indemnizaciones hace que el Estado tenga un esfuerzo fiscal que de hecho ya se ha venido cumpliendo porque se han indemnizado varias de esas diez millones de víctimas, pero todavía la tarea falta por terminar. Lo que dice Guatapurí, todo el mundo lo cree.